Música Voy a crear con ustedes el fondo mixto para herramientas, equipo y también para bisel de uso agrícola. Como miembro de la CCI esperamos ese gran apoyo y poder rendir mejor y poder apoyar a nuestro estado. Los niños especiales merecen un apoyo extraordinario, un apoyo especial y vamos a impulsar la educación especial porque hace falta mucho en la región. Que me apoyen en una beca. Voy con mano dura, con mano firme en contra de los delincuentes. Si no hay seguridad no hay nada, primero es la seguridad, así que te felicito que tú pienses en la seguridad. Música 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 Música